Don Reginaldo Picle, buenas noches. Bueno, pues aquí una vez más en la Arena Coliseo, la capital, la catedral del boxeo de México. Por mucho se habló siempre de la Barbie Juárez contra Selena Lalova Muñoz. Hoy vimos a Ana Barbie con hambre de triunfo, con decisión. Como ya dijo usted en su tercer momento del boxeo, ¿qué pasó con esa pelea? ¿Qué pasó con esa pelea? Vamos a decir que con todo respeto, Lalova Muñoz, campeona del mundo, campeona del mundo del Consejo Mundial, con todo respeto, es muy buena peleadora. Pero la Barbie es la reina del boxeo, es la reina de reinas. Vamos a suponer un triunfo de Lalova sobre la Barbie, que no creo. Entonces tendríamos, tendría armas para estar presumiendo que le ganó a la Barbie, presumiendo más que a la mejor que el campeonato mundial. La Barbie es la Barbie, la Barbie es la reina. La Barbie es la que manda actualmente al boxeo. Así es, aunque no tenga ese cinturón, es la Barbie. ¿Y con ello las boxeadoras de promociones del pueblo quieren ganarle a la Barbie? No, muchas veces no interesa el campeonato mundial, quieren ganarle a la Barbie, no se puede ganarle a la Barbie, cada vez se ve mejor. ¿Don Reginaldo algo que quiere agregar? Vamos a abrir Cancún junto con Pepe Gómez. Así como tenemos a Mariano de León en Mochis, Monterrey, nos hace falta un promotor también por acá, por Cancún. De Cancún, queremos, y lo hemos platicado, en Cancún llegan miles y miles de buques, llega mucho turismo. Y lo que podemos hacer, lo que queremos hacer de Cancún es las vegas. Con la diferencia, las vegas se van al desierto y acá se van a ir al paraíso. Queremos hacer de Cancún las vegas. Oiga, y finalmente la pelea de Piquet Martínez con Diamante Verdejo, la nueva estrella de Puerto Rico. Va a estar muy dura, va a estar muy dura, pero me emocionó Piquet porque dijo cuando estaba firmando el contrato, no podía ni firmarlo porque me emocionaba. ¿Te imaginas un boxeador así, de esa talla de Piquet, que se emociona porque va a pelear en Estados Unidos y no puede ni firmar el contrato? ¿Te imaginas un boxeador así? Con esa hambre. Con esa hambre, no puede, nos da mucho gusto. Y yo lo he visto entrenar y está entrenando de verdad, cuidando todos los aspectos. Está súper emocionado, súper emocionado, merece eso y mucho más. Don Reginaldo Kicla, pues muy amable, muchas gracias por sus palabras, como siempre, para Barcelona, cada informe. ¡Gracias! ¡Gracias!